Esta ciudad es la propiedad de señor Matanza Soy el bienvenido Dos de la tarde, veintiocho minutos en Radio Recuerdos Esta ciudad es la propiedad de señor Matanza Esta ciudad es la propiedad de señor Matanza ¡Señor Matanza! ¡Señor Matanza! Esta ciudad es la propiedad de señor Matanza Esa olla, esa mina y esa finca y ese mar Ese paramilitar son propiedad del señor Matanza Ese federal es el chivato y ese sapor sindicato Y el obispo el general son propiedad del señor Matanza Buenas jileteras y alcohol están bajo control La escuela y el monte de piedad son propiedad del señor, del señor Matanza Él decide lo que va, dice lo que no será Decide quien la pala, dice quien vivirá Esa y esa tierra y ese pa' Son propiedad, son propiedad del señor Matanza Los paviñeros llevan pa'l monte Los paviñeros llevan pa'l monte Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Paviñeros que lo llevan y se van Los que matan, pam, pam Son propiedad del señor Matanza Él decide lo que va, dice lo que no será Decide quien la paga, dice quien vivirá No se puede caminar sin colaborar con su santidad El señor Matanza A mi nero llevan pa'l monte 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 El señor Matanza A ver de Bogotá Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Si los tiros, si los tiros y el vaso con la mentira va Esa niña da a tocar el hotel y el billar Esa chica que se daba por el bulevar Son propiedad del señor Matanza Y viñero que lo llevan y se van Los que matan pan pan Son propiedad, son propiedad del señor Matanza A viñero lleva pa'l monte 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 Dos de la tarde, veintiocho minutos en Radio Recuerdos Todo pa' dentro Compralo, elimina Señor Matanza Por favor, ¿hasta cuándo? Señor Matanza Por favor, ¿hasta cuándo? Señor Matanza Quándo? Hombre Gracias por ver el video.